Bienvenidos de nuevo al canal EducaSalud. Hoy os vamos a hablar de uno de los que hicieron posible la divulgación de la medicina natural hasta nuestros días, don Manuel Lezaeta. Con su excelente libro La medicina natural al alcance de todos, dio una visión distinta de la medicina que ha hecho posible que muchas personas se planteen si el camino que han tomado hacia la salud es el correcto o si por el contrario necesitan dar un giro a su concepto de salud. En este vídeo os vamos a hablar de su doctrina térmica y en qué se fundamenta. Así que empezamos. La doctrina térmica se define como aquella que enseña al hombre a vivir sano o a recuperar su salud mediante el equilibrio térmico de su cuerpo. El objetivo de esta doctrina es la salud, que siendo normalidad funcional del organismo depende del equilibrio en las temperaturas interna y externa del cuerpo. Explicamos esto. Es decir, según Lezaeta todo enfermo tiene un desequilibrio térmico debido a malas digestiones. Los órganos digestivos debido a la mala alimentación, a una combinación equivocada de alimentos, tienen que trabajar más de lo normal y el corazón entonces tiene que suministrar más sangre a esos órganos y durante más tiempo. ¿Eso qué provoca? Pues provoca una congestión de sangre en los órganos digestivos y a su vez provoca un déficit de sangre en otras partes del cuerpo, principalmente en la piel y las extremidades. Es por eso que muchas personas cuando están haciendo la digestión pues entonces tienen los pies y las manos fríos porque realmente su sangre principalmente está en el aparato digestivo procurando hacer la digestión. Por lo tanto, ¿cuáles son los medios que emplea la doctrina térmica para recuperar la salud? Bueno, pues para vivir sano es fundamental el cumplimiento de la ley natural y para restablecer el equilibrio térmico perdido en todo enfermo se necesitan el uso de agentes de vida que ofrece la naturaleza como es el aire, el sol, la tierra, etc. ¿Cuáles son los principios fundamentales en los que se basa la doctrina térmica de Manuel Lezaeta? Bueno, el primero sería que el cuerpo es un solo órgano, regado por un solo fluido que es la sangre y accionado por una fuerza energética que está en el sistema nervioso. Segundo, el cuerpo tiene su única función que es la vida y esta es vegetativa y emotiva. La vida vegetativa se manifiesta por la nutrición, la eliminación y la reproducción. Tercero, no hay enfermedades sino enfermos y estos se pueden dividir en congénitos, agudos, crónicos y descomposición orgánica. Y cuarto, la naturaleza es la que cura normalizando. El único agente curativo es la fuerza vital y la única acción es la renovación orgánica. En cuanto a la fuerza de vida, ¿qué es lo que la fortalece? Bueno, según Lezaeta, la buena digestión y la eliminación cutánea, así como los agentes naturales, el sol, el aire, la luz, una sangre pura. ¿Qué es lo que deprime la fuerza vital? Pues las vacunas, los sueros, las inyecciones, las malas digestiones y ¿qué es lo que la destruye? Bueno, pues la intoxicación intestinal, respiratoria, el veneno, las drogas, la cirugía y la radioterapia. ¿Y cómo se comprueba que la doctrina térmica de Manuel Lezaeta realmente es así? ¿Es cierta? Bueno, según Lezaeta se puede comprobar de ciertas maneras, por ejemplo, por el pulso. Toda persona sana, cuando está haciendo la digestión, no necesariamente tiene que tener un pulso acelerado, sino al contrario, su pulso debe de ser normal, como cuando no está haciendo la digestión. Sin embargo, según Lezaeta, toda persona que está enferma, normalmente el pulso durante el momento que hace la digestión se le acelera y la persona tiene más pulsaciones debido a que el corazón está suministrando más sangre para poder hacer de una manera más eficaz la digestión de esos alimentos. Pero recordemos, esto sería una anormalidad, el que haya mayores pulsaciones que estando en estado de reposo. Por otra parte, el iris de los ojos. Como vemos, por ejemplo, en este iris que estáis viendo ahora mismo, aquí se aprecia una diferencia de color entre la parte interna del iris y el resto del iris. Esto, según Lezaeta, se divide a que el centro del iris, que representa a los órganos digestivos, están congestionados por malas digestiones recurrentes y al mismo tiempo por intoxicación intestinal. Eso es lo que provoca que el iris se vaya oscureciendo. Sin embargo, el iris de una persona sana no debería de tener cambios de color entre el interior y el exterior. El exterior representaría la piel. En este caso que estamos viendo, en este iris, vemos claramente como la coloración del iris es uniforme por todo él y por lo tanto lo que representa es equilibrio térmico y por lo tanto una persona en buen estado de salud. Por otra parte, según Lezaeta, se puede comprobar esta doctrina térmica por las evacuaciones intestinales y por los numerosos casos reales de curación integral que él mismo en sus libros ha demostrado claramente de que él haciendo todo este tipo de terapias con sus agentes de la naturaleza, claramente puede la persona recuperar otra vez la salud. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos decir que se llega en cuanto a la doctrina térmica de Manuel Lezaeta? Bueno, pues según Lezaeta, toda dolencia es de naturaleza funcional y no microbiana, por lo tanto el parásito y los microbios no tenemos por qué preocuparnos en exceso de ellos. La salud es normalidad funcional que precisa de equilibrio térmico del cuerpo. La enfermedad es anormalidad funcional con diversas manifestaciones según las condiciones personales del enfermo. La muerte es paralización funcional por intoxicación o degeneración. El funcionamiento orgánico se altera por accidente, una causa externa, o desequilibrio térmico, una causa interna. Y luego, por otra parte, debe de normalizarse en vez de curar porque lo que se ha perdido es la normalidad. Es decir, no hay enfermo sin fiebre gastrointestinal. Otras conclusiones a las que se llegan son las siguientes. No hay persona enferma con buena digestión, ni persona sana con mala digestión. La salud del hombre depende de su lucha contra el calor interno de su cuerpo. El hombre es el único ser de la creación que vive afiebrando sus entrañas con la cocina y enfriando su piel con ropas y abrigos inadecuados. Y por último, este es el equilibrio térmico que origina toda dolencia sin necesidad de intervención microbiana. Como hemos visto, han pasado muchos años desde que Lezaeta nos dejó su doctrina térmica. Es verdad que las cosas han cambiado mucho, pero queríamos hacerle un pequeño homenaje a este hombre que ayudó a tantas personas a mejorar su salud y su vida. En el próximo vídeo os vamos a empezar a hablar ya de temas más prácticos. Por ejemplo, cómo cuidar nuestros órganos de eliminación. Hablaremos del colon y de los riñones.